¿Qué tal mi gente? Hoy vamos a hacer un video style Cardi B, estilo Cardi B. No sé si han escuchado esta canción, esta canción de aquí, que Cardi B lanzó hace poco tiempo. Y nosotros vamos a hacer un beat con ese flow, con ese estilo. Y ustedes verán cómo, así que vamos allá. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a grabar un vocal shot con mi voz, con mi propia voz. Que esa vendría siendo la melodía de la pista, que vamos a utilizar y que vamos a estar creando. Así que vamos a iniciar y vamos a grabar mi voz. Bueno, ya vamos a iniciar la grabación, la vamos a grabar, así que vamos a empezar. Y dice así. Bueno, y esa sería mi voz, que la grabamos, así que vamos a escuchar cómo se escucha. Bueno, esa es mi voz. Esa es mi voz y grabamos un momento. Entonces nosotros le vamos a agregar las baterías que la tengo aquí. Ya la había hecho y la exporté y sonaría así. Bueno, entonces aquí a la voz le vamos a subirle el pis, a bajar el pis un poco. No, no, al máximo se lo vamos a bajar el pis. Sonaría así, sonaría así de esa manera. Luego vendríamos aquí al mister y le agregamos un pis, lo ponemos en 100. No, mejor lo ponemos en 40. No, mejor lo ponemos en 40. Un poco de river. Un poco de river. Un poco de river. Un poco de river aquí en 2. Un poco de river. entonces le agregaríamos un delay un delay también un poco de delay donde está de ley aquí está un delay en los 30 veamos cómo se escucha ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si comparamos la pista, la música de Cardi B, con este beat, tienen un poquito de similitud. Así que vayan a escuchar la música de Cardi B, abajo de la descripción les voy a dejar el link para que comparen y vean que tal lo hicimos. Esto es Diamante B y hasta la próxima.